Uno de los productos más vendidos de Amazon son los Smartphones, ya que combinen un gran catálogo con buenos precios, promociones, envío gratis y además un buen servicio de atención al cliente. En este video vamos a ver cuáles son los 4 móviles que sacamos de la lista de más vendidos y que puedes comprar. Así que sin más preámbulos, ¡vamos allá! Número 4. Moto G7 Plus Disfruta de una visualización super ancha en una pantalla de borde a borde HD más de 5,7 pulgadas que cabe cómodamente en tu mano. Capta tus mejores recuerdos con Motorola G7 Plus gracias a su cámara dual de 16 megapíxeles con estabilizador óptico de imagen. Podrás hacer fotos con menor desenfoque en movimiento. La relación de aspecto 19-9 te brinda una experiencia de visualización inmersiva que te sumerge completamente en tus películas, en tus juegos, en las fotos y mucho más. Cuenta con batería de larga duración y carga ultra rápida Turbo Power con la que podrás cargar 12 horas de duración de batería en tan solo 15 minutos. Cuenta con desbloqueo facial, gracias al software de reconocimiento en la cámara frontal puedes desbloquear tu teléfono con tan solo un vistazo. Número 3. Samsung Galaxy S10 Diseñado para vivir una experiencia sin límites, el nuevo diseño con pantalla Infinity Display nos permite tener más pantalla en menor tamaño, reduciendo los bordes a la mínima expresión para así disfrutar de tu contenido sin distracciones. Es la pantalla más avanzada, disfruta de los colores más reales que nunca y mucho más brillo con menor consumo de batería. Además cuida tu vista ya que emite menos luz y su batería de alta capacidad utiliza la IA para aprender tus patrones de uso, para cerrar automáticamente las apps cuando no las utilizas o activar el modo ahorro de energía. Toma impresionantes fotos cinemáticas con su alta resolución de triple cámara con los 123 grados de visión de la cámara angular. Toma fotos tanto de día como de noche con la apertura dual que controla, ajusta y optimiza la luz antes de que toques el obturador. Número 2. Motorola One Vision La pantalla Cinema Vision 21.9 Full HD más de 6,3 pulgadas que te permite ver películas y videos en una pantalla que se extiende de extremo a extremo, obteniendo de esta manera una experiencia cinematográfica de pantalla panorámica. El sensor trasero de 48 megapíxeles con OIS y el modo de fotografía nocturna, además de la cámara para selfies de 25 megapíxeles, permiten capturar fotos increíbles incluso en ambientes con foca iluminación o en días nublados y oscuros. Tendrás batería para todo el día, obteniendo con una sola carga hasta 7 horas de uso con una carga de solo 15 minutos. Olvídate también de borrar fotos por falta de espacio. Con 128 GB tendrás el almacenamiento que necesites. Número 1. iPhone XR El iPhone XR tiene el LCD más avanzado en un smartphone, con una pantalla de 6,1 pulgadas con la mayor precisión de color de la industria y un innovador diseño retroiluminado que lleva esta increíble pantalla hasta las esquinas. Con un avanzado sistema Face ID, te permite desbloquear tu iPhone e iniciar sesión en apps de forma segura con solo una mirada. El chip A12 Bionic con el motor neural de última generación usa el modo aprendizaje automático en tiempo real para llevar aún más allá todo lo que puedes hacer con tus fotos, con tus juegos, con la realidad aumentada y mucho más. El revolucionario sistema de cámara de 12 megapíxeles viene con modo retrato, con iluminación de retrato y con el nuevo control de profundidad. Además de todo esto, lo que hace increíble este teléfono es que es resistente al polvo y al agua y está disponible en 6 novedosos acabados. Y esto fue todo por este video, si te gustó suscríbete y dale a la campanita, además de eso déjanos un like y un comentario para saber de qué quieres que hablemos en el próximo Video Talk.